El sonido no te detecta el dispositivo, ¿no? Mira, en ajustes, voy a configuración de sonido, si me detecta el micro, porque en probar micro se ve que sube la barreta, está ahí como pic, pic, pic. Vale. Ok. Y... ¿Entonces? Eh... ¿Por qué dices que no se lo escucha si me acabas de decir que te lo detectas? Tipo, me detecta el micro, pero en el juego, cuando tú hablas, se te mueve la boca. Es que no se me mueve la boca, y cuando voy a hablar con alguien, no se me escucha. ¿Y no aparece ni el micro este en red? Sí, sí aparece, pero es que no se me escucha por alguna razón. Estoy por ir... ¿Ice donde estés tú ahora mismo, que estás dentro, en teoría? Estoy dentro de la tienda de ropa. Coño, pues es que te va yendo lejos, pero si te muevo... Eh, no sé, me ha aparecido en medio del pueblo. Es posible, es posible, cabe la posibilidad, que el problema que tuvieses es de conexión, pues. Eh... Puede ser, pero yo tengo un interno máximo, no sé. Sí, no, pero es que hay veces que le da un pedo esto. Bla, 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 bla. ¿Sabes? Hay veces que le da un pedo al tema de... Del red... No quiero volver a salir, tiene que volver a enterar, por favor, que se me buguea y tengo que reiniciar y todo. No, ya, ya me da cuenta, es que me queda así en plan, chale, yo... Se murió, se está aclarando las ideas, ¿no? Sí, me está aclarando, tipo... Bla, bla, bla. Pues, a ver, podemos probar, a ver si hay suerte y aunque no se mueva la boca, realmente se te escucha, pero... Eh... Voy al cagadero, vienes tú. Eh... Hombre, por lo suyo es que... Que vengas tú, porque nosotros te estamos esperando. Eh, ¿has vuelto con él, oye? Eh, yo sigo meando. Vale, pues bien, creo que sé, creo que sé dónde estás meando, así que... Eh... Creo que sí, te he visto antes por aquí, que te has dado la vuelta toda entera. Como me desaparezca el puma, voy a llorar muy fuertemente. Eh, está, está fin ahí. A ver, me muteo aquí. Creo que la rusa se ha quedado sin habla, ¿eh? O sea, me ha visto... Habla, habla, habla. A ver, estaba muy tarde, me estaba muy tarde. No se me escucha, ¿verdad? No, pero sí que se movió a la boca, ¿eh? Mi amor, ¿no? Ah, no, es que está cansado. Es que estoy con la salud que... Me... Me refreia y no fue a por la medicina, ¿verdad? Vale, por qué. Vale. Ahora, eso sí, YP, ¿estás viendo un momento muy incómodo? Sí, tipo, estoy viendo como estás ahí giñiendo, ahí apretando para que se te salga el alma. Pero bueno, eh... Todo se ha por echar un cable. Esto es lo que tiene el Red Dead. Esto me pasa a mí el primer día. El primer día, ¿vale? Me encontré al pavo del establo y se tenía el audio por la tele. O sea, salía el audio por el monitor. Ah. Pero el audio de los micros. El juego estaba bien puesto. Ah, hostia, eso me pasaba a mí en el Edal Company. Claro, entonces yo me rayaba porque decía de repente... Eh... ¿Qué hago? Y a los tres días se solucionó solo. Ah, es que yo, a ver, la vez que lo que yo hice, por ejemplo, yo para solucionarlo es desconectar, conectar, desconectar, buscar... No, no, yo lo único que conseguí así es que ahora saliese el sonido del juego y de las voces por el monitor. Claro, voy a traerlo en última vez, eh, para no matar. Nada. Nada. Nothing. A ver... Imagina que tengo ese un chico al micrófono, me reía muchísimo. ¿Qué va? Pues no sabría muy bien cómo te estoy escuchando, pues. Bueno, Sargus, estoy echando un cable a la pobre que se ha quedado muda, por lo visto. ¿Pobre? Eh, se ve muy oscuro, súbele el brillo, es que es de noche. Entiende que si es de noche, se ve oscuro. Mira, he cogido... Tengo una cámara que tiene micrófono, me la he envuelto en el micrófono y como funciona esto, me voy a reír de una manera impresionante. Mientras que no se escuche con... Créeme, se puede ver mejor. Por favor, sí, pero en cuanto sea de día, se va a ver muy mal. Ese es el problema. Mira, aún no sé si es un chico. Yo estoy viendo exactamente lo mismo que tú. O sea, es... A ver, me muto un momento. El intento fue bueno, pero no. Sí, fue buenísimo. O a ver, sí tengo que cambiar también de configuración. De hecho, irónicamente, Argus, yo lo veo más oscuro que vosotros. Ah, a ver ahora, si me detectará esto. Ay, por Dios. ¿Sí? Perdón. Nah, fue buen intento también. Yip. No sé, tío. A lo mejor si tío reinicio otra vez, no se ilusiona, no sé. Es que Argus, ¿cómo funciona? Llevo roleando en este videojuego literalmente más de dos años. Hola. ¿Qué tal? Y por eso mismo sé que por el día, si calibro el brillo para que se vea bien por la noche, por el día se va a ver bastante peor de lo que te puedas creer. Puedo subirlo un poco, obviamente. Pero entonces, el efecto del tema de los roles que estoy llevando aquí, que son la gran mayoría de investigación, pierden mucho. ¿Juegas online o es el modo de historia? Ni uno ni otro, es role. Solo que actualmente, solo que, como he dicho al principio, estoy echando un cable a esta chica, que la pobre no le va el micro. Bueno, le iba el micro hasta que le ha dejado de ir el micro. Actualmente. Hemos ido a solucionar un problema y hemos generado ocho o nueve. Claro, y yo solamente venía a pedir precios y he terminado siendo un técnico. A ver, voy a intentar... Mis auriculares tienen micrófono, voy a probar a ver. Es que, tiene pinta de que tiene que ver más con... Sí. Dile que su amigo Luen dice que se compre un ordenador mejor. Escúchame, dile luego que le empurco. ¡Qué hija puta! Es una solución, es una solución. Vale, pues... La cosa es... Me voy a configurar el micrófono de... 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 Tiene que estar cien hasta la polla, ¿sabes? O sea... Se va el compañero. A echar un truño y de repente... Ahora no te escucha ni por disco. Hola. Ah, ahora sí. A ver... Nada, da, 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 da... A ver... Uy, que no se me ha escuchado. Ay, es que no sé qué hace. Yo te dije... O sea, va a sonar radical y todo, ¿eh? Pero... Creo que quiero otra vez retriar. ¿Has probado la clásica que te diría un informático? Yo como persona que ha estudiado sobre informática... Te digo que suele funcionar. ¿Has probado a reiniciar? Eh... De hecho, sí. El ordenador completo, digo. Eh... Apagar y encender, sí. Y... Y tampoco. Y tampoco. Me quiero morir. Hay que operar, gente. Me quiero morir. O sea, al final, es lo que he dicho... Cómprate un peceruego. A ver, espero no tener que llegar a ese punto, ¿sabes? Pero, hostia. Es que es raro, ¿eh? Que te deje de funcionar el micro porque sí. Pero que te deje de funcionar en el juego. Porque como podéis escuchar, no tenéis esquizofrenia. Está hablando. Hostia, estoy hablando, sí. No, no está en vuestras cabezas. Existe. Qué raro. O sea, mira que... Mira que a mí me pasó lo del monitor y me quedé también rayado. Pero... ¿Y en el mezclador de sonidos de Windows? Escape. Está por probar. Mezclador de sonidos... Piqui, piqui. Micrófono. Red Dem. Red Dem. A ver. Esto está escuchado, imagino. Y... USB. Vale, la acabo de configurar. A ver. A ver. Vamos a ver. Ahora tienes prohibido el micrófono porque yo le he dado ahí una movida rara. Imagina. Sí, intento. Me tomaré eso como un no. Sí, intento. Vale, acabo de darme cuenta la cosa. ¿Qué? En lo del mezclador de sonido lo he configurado, tipo, para que se escuche el headphones y luego en predeterminado he puesto el micrófono. Y se ha cambiado solo a predeterminado. Vale. También he pensado eso, eh. Que a lo mejor te está pillando algo con micrófono que no tiene micrófono realmente. A ver, yo qué sé, es que lo único que tengo es el Discord. No tengo nada más abierto. Y en el Garry's Mods sí se me escucha. O sea, porque el micro que supuestamente tienes puesto en el juego, es el micro que tienes supuestamente puesto en Discord. Todo lo tengo. Ah, espérate, me voy a ensordecer. A ver, a ver si casualmente... Me cago en... Es que la boca se mueve, pero no emite sonido. Estoy sufriendo. Creo que no entiendo ruso. Creo que ese es el problema. Justamente el que sí que sabe ruso, ¿sabes? Creo que ese es el problema. ¿Te imaginas que es que ahora no me escucha el ruso? Es que ya es casualidad que no te escuchemos dos personas. Yo por eso le he dicho a Finn... ¡Habla tú! Que a lo mejor soy yo. Habla tú, que a lo mejor yo tengo dos parques, tío. Pero no, es que no se escuchaba ninguno. Se vaya a mover la boca y ya está. A ver. Voy a intentarlo... Se me va a buguear. Voy a tener que reiniciar el ordenador entero, pero bueno, patata. Voy a intentar una vez más a las malas. Vale. No pasa nada. Encima, el RET-M como administrador voy a tomar por culo. En plan... Mírame todos los datos, por favor. Me da igual. Por favor, mírame. Déjame hablar. Pero déjame hablar. Quiero mirar todos los datos, pero... O sea... En plan... Doxeme. Me la pela. Por favor. Pues nada. Coño, que se me muere de sed el pobre. Ay, no. Que lo faltaba, digo... Venga a preguntar precios y me muero. Muy bien. Y sigo delante tuya, que es lo mejor de todo. Yo estoy... Ya viene que lo he cerrado. Y estoy abriéndolo. Sí, sí, sí. O sea, si... Lo bueno que te... Ya hizo. Lo que tiene... Lo que tiene el RET-M es que tarda un montón en quitarte los personajes de en medio. Por eso... Por eso normalmente en RET-M cuando te vas a desconectar... Te alejes lo máximo posible de la gente. Para que no tenga el momento incómodo que me pasó la otra noche. ¿Sabes? Estoy quieto y de repente... No, claro. De repente veo... De repente veo a un... A un pavo... Que entra como Pedro por su casa prácticamente hasta la cocina de la taberna. Y yo voy para meterle una reprimenda. Y así. Y me quedo así hablando como 30 segundos con él. Y de repente hace... Pup. Y digo... Ok. Hostia. Y recuérdalo, ¿eh? Y me voy. Y recuérdalo. Venga. Se va tapándose la cara así con la... Ay. Claro, porque yo cada vez que alguien hace... Hace la de... Houdini, ¿sabes? De repente desaparece. Yo... Yo... Mi personaje da muy por hecho de que está tirado en el suelo. Le ha dado un paro o algo, ¿sabes? Sí, se ha quedado dormido ahí. Le ha dado un mareo. Porque... Me lo tengo que llevar de alguna manera hice para que no sea raro, ¿sabes? Sí, claro. Es como... Bueno, tú tener sueños, tal vez. Literalmente, del palo. O hay veces que llego a decir la clásica de... Si te pareciera tan aburrido, al menos dilo. ¿Sabes? Cuando de repente... Alguien se desconecta o se le va a la red o... Yo cada vez que escucho pasos me... Me sube la tensión, te lo juro. Mientras no son... Por eso me sube la tensión. No se me ha bugueado, ¿va? ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy entrando, a ver dónde aparezco ahora, épicamente. Pues... Como de repente aparezca dentro del meadero... Ahí te quedas. Vaya. Ahí te quedas, porque te has cerrado. Hasta que me muera de hambre. Y reaparezca. Sí, sí. Porque a muy malas... No, claro. Esto no es GTA. Si fuese GTA, te podría desbuguear yo. Con el cargar. Pero esto no es GTA. Aquí no existe. Aquí, como mucho... Rezar muy fuerte. Nunca mejor dicho. Porque está... Está el perla por ahí. Ya es. Y alrededor de la pantalla... ¡Qué susto me he pegado! ¿Qué pasa? ¿Qué has aparecido delante mía? A mí me está cargando todavía. He aparecido en todo el mundo antes que yo en el mío. Pero yo no puede ser. ¡Ay, qué susto me he pegado! Claro, es que... Es que, claro, yo... Tengo la cámara muy... Muy... ¡Uy! No pasa nada. Pero... Ve... Lo he dicho. ¡Ay, pero no me he pegado! Eh... Karma. Sí. A ver, acá te voy. ¿Qué manta, coño? A ver, háblame tú por el juego. Vale. Un segundito. ¿Hola? Escucho. Ahora la prueba de oro. De verdad que siento que me intentas decir algo, pero no... No, eh. Pero no te tires al suelo, que... Que aquí caga el perro. Estoy sufriendo muy fuerte. A ver. Digo, aquí caga el perro y justamente se pone a ladrar a full el perro, ¿sabes? A ver. Es que no sé qué puede ser. A ver, a ver, a ver, a ver. Tuki, tuki. Tuki, tuki. Plaka, plaka. Hola, perro. 10, buenas tardes. ¡Eh! ¿Se me escucha? ¡Sí! Por fin, te he escuchado. Dime que no has sido imaginaciones mías. ¿Te he escuchado? ¡Dar, yo creo que sí! Estoy escuchando. Creo que nunca me he alegrado tanto de escuchar a una persona. ¡Dar! Eso sí, a lo mejor, haber venido hasta el baño mientras estaba haciendo mis necesidades antes ha sido un poco raro, por tu parte, la verdad. O sea, eh, que yo cada uno con sus cosas, ¿no? Pero... Dios mío, por favor. Pobre Finn. Creo que es... Va a ser raro de pelotas esto, lo sabe. La verdad, ¿cómo explicar de que yo estaba ahí dentro? Pero no, resulta que sí fuera. Sí, no, no. Eso... ¿Y qué viene conmigo ahora? Tengo que poner un poco los ojos más grandes. Espera. ¿Expresión rusa? ¿Qué? 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 Es que yo de repente como que ver el mundo un poco pequeño, pero no voy a ver bien. Ah, a veces pasa. ¡Perviet! Ya, está muerto. Vale. Es que había un coyote y estaba a punto de dispararle antes. Sí, eso es lo que os comenté, de hecho, a vosotros, que se está infestando esto de coyotes. Sí, pues saqué ya el fusil y ya huyó. Ah, bueno. Vale. Ahora sí, por lo que habíamos... Ahora sí, ¿qué estabas diciendo? Por lo que habíamos venido. No, que me he dado cuenta que estos últimos días has estado con los caballos y demás. Y me preguntaba si es que los maestras, los domas, lo dedicas a ellos. Es lo que trato. Tipo, ahora mismo estoy con él enseñándole a hacer, venciendo los cortes.